Bueno, estamos con Adrián Castaño, del Sindicato de Trabajadores Municipales Bragado, ya a punto de celebrar un nuevo día del Empedado Municipal, y bueno, es una buena manera también para encontrarse y compartir un buen momento. Sí, por supuesto, como todos los años los tenemos acostumbrados nuestros afiliados y trabajadores, llega esta fecha y festejamos nuestro día, como ya te digo, con todo, con la cena show, como los tenemos acostumbrados a agasajarlos, que creo que se merecen en este año, que ha sido muy difícil para los trabajadores en su conjunto, creo que se merecen un agasajo de esta manera. Adrián, justamente eso, ¿no? Fue un año complicado, ni hablar para los trabajadores. ¿Qué balance pueden hacer ya a muy poco, no, de cerrar este 2019? Sí, la verdad que en el caso de como balance, yo creo que la clase trabajadora en este año ha sido la más complicada, ¿no? Nosotros como trabajadores municipales creo que también me siento orgulloso de representar a estos trabajadores que le pusieron el pecho todo el año. La verdad que son los representantes del Estado ante la sociedad y creo que ellos le pusieron el pecho, trabajaron todo el año, aguantaron a pesar de los embates de la economía, y creo que el balance, ya vuelvo a insistir, pero que fue un balance difícil. Y esperamos que, obviamente, que ahora con un nuevo gobierno, a nivel nacional y provincial, creo que también se renuevan las esperanzas y creo que eso es de lo que nosotros tenemos que llevar al trabajador. Y puertas adentro, ustedes como gremio, creen que estuvieron a la altura, permanentemente acompañando al trabajador, pudiendo lograr algunos beneficios y aumentos durante el año. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que estar a la altura en una crisis como la que hemos vivido es difícil. Nosotros sentimos que a veces, obviamente, el trabajador no le alcanza y está desconforme, pero nosotros también tratamos de llevar un acuerdo a la cual se pueda cobrar, que el trabajador municipal tenga el sueldo el primero de cada mes, como se viene haciendo todos los meses, y obviamente que tratar de pelearla, y obviamente que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y acá no se va a abandonar. Vamos a seguir luchando día a día y, obviamente, tratar de seguir peleando por el sueldo del trabajador. ¿Se han cumplido los objetivos que ustedes se plantearon, digamos, durante el año como entidad gremial? Sí, sí. Nosotros, como entidad, en el caso nuestro de nuestra institución, nosotros lo que más peleamos fue el convenio colectivo de trabajo y se llevó adelante, y está firmado, y a corto plazo se van a llevar las bonificaciones, van a pasar a ser remunerativas, que es lo que suma mucha plata a los pasivos, y la verdad que eso, lo que nosotros lo llevamos como un logro, como una bandera, como que siempre llevamos la federación nuestra, fue la impulsora de los convenios colectivos de trabajo a nivel municipal. Bueno, y más allá de las representaciones de sentido, vemos que la SED está muy linda, siempre a disposición del afiliado, realiza actividades extras que tienen que ver con turismo, deportes y demás. Sí, 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 la verdad que eso, yo creo que el municipal en eso, a nivel gremial, y en esto también incluyo a los otros dos gremios compañeros, que creo que ellos han aportado también su trabajo, y creo que el municipal en ese sentido ha crecido, con todas las diversas tareas que ha llevado adelante a nivel gremial, y obviamente yo siempre digo que en las mesas de negociaciones los tres gremios estamos alineados y peleando siempre por el salario del trabajador, para poder lograr un acuerdo a favor de nuestros afiliados. Bien. Adrián, un mensaje para el trabajador municipal que va a celebrar este día, ¿qué es lo que se le puede decir a modo de decirlo? Felicitarlo, felicitarlo en este año tan difícil, felicitarlo, que se sienta orgulloso de ser municipal, como yo siempre digo, a veces el municipal está mal visto por la sociedad, porque a veces, pero no, que no tenga ese estigma, sino que se sienta orgulloso de ser trabajador municipal, porque la verdad que en este año ha demostrado que el trabajador le pone el cuerpo, le pone el pecho, para salir adelante, porque nosotros recorremos los sectores, sabemos las necesidades, pero sin embargo ellos están todos los días al pie del cañón, y la verdad felicitarlo. Me siento orgulloso de ellos. Gracias, Adrián. No, gracias a vos.